Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los chicos están madurando ya. Por desgracia este COVID no les ha dejado madurar como deberían. Muy bien. Pero yo creo que estamos a un paso de que el 30-15 sea a favor de San Bruno seguro. El trabajo es que los entrenadores y los chavales se va a girar esto porque individualmente es una pasada. Y el otro día estaba con ellos la Mele con los chicos y la piña que tiene la Mele del primer equipo, el buen rollo, la hermandad. Y se miran y se miran y se vean. Y se vean. Sí, sí. Además es que es pillería, ¿no? De complicidad. Y lo ves. Esto, esto como dos, como dos veterano, lo hueles y lo envidias. Pues tiene ahí una pareja de segundas que son, vamos, la envidia y cualquier primera línea de la División de Honor Española. Y Pelayo también es una pasada. El 8. Con todos. Todos. Realmente los suplendes también. El trabajo ese de piña lo tiene bien hecho ya. Nada falta madurar. Tal y Fénix podrían ser sus padres, ¿eh? Los de la primera línea. Hace así. Es que el medio Mele del Sabadell también lo hace bastante bien. Habán. Este ha venido de Sabadell. Sí. Sí, este empezó jugando de dos y le gusta mandar. Es un curro inquieto que le gusta mandar, que dirige, que motiva. Me ha enchufado todo el rato. Es divertido. Claro, aquí cada uno tiene su puntito. Los dos pilares de Sabadell también lo hacen muy bien. Es fuerte, ¿eh? Pues porque fuese talonero, tío, y el tío... Ha perdido peso, ¿eh? Ha perdido peso, ¿eh? O sea, Sabadell es súper bueno el centro, tío, ¿eh? Mira, ya se ha llevado dos. Dos. Muy buena, tío. Vaya patas tiene. Se podría haber ido abajo. ¡Nante Mudo! ¡Mudo! ¿Qué? No habla... ¡Nante Mudo! Muy bien, de libro. Ensayo de libro. Uy, avui tengo corazón partido. Ay, ay, ay. Ensayo... Que costa, eh? Estan treballant bé, eh? Sí, ens costa entrar, eh? Aquests deu primers minuts ens costen, eh? Sempre. Encara que sí jugar contra la pachanga de l'altre dia, que també semblava estar bons els primers minuts aquella gent. Però molt realistes, eh? Clar, avui la directriu és aprofitar el partit per sembrar, saps el que vull dir? Que si ens en anem de molt, doncs pa seranar el joc i dirigir-lo. Molt serios i molt, molt, molt realistes. No, no, però aquest assaig ha sigut el llibre, tranquil·lament de lo que s'emprena. Que ha patejat? Qui és aquest anem? És la segona que passa. Sí, 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 però molt bé. Sí, 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 sí. A mi no m'ha hecho el caño así, de aquí. El que? No! Es el caño ese de... Es el caño de aquí. Te va a metir aquí. ¿Tenemos o de aquí? No, de la copacita por la... No, de la copacita por la... Chavi, aquí... No, de la... Chavi, va a tomar cerveza. No, gracias, echa tú. Ya marcho ya y voy a Barcelona y ya no voy. Gracias. Ellos están bien porque pueden ir progressivamente trabajando en la cama. ¡Venga, muy bien! ¡Va, seguid ahí! ¡Aresanco, va! ¡Vamos! Salta bien, también. Está la primera torre. Són jovenets, Xavi, són molt jovenets. Alguns són de sub-18 de pujars d'aquest any. Són molt serios entrenant. Mira, mira. ¿Te acuerdas de que te he dicho que era talonero? ¡Como mola! ¡Como mola, tio! No, no, es molt divertit, es un chaval que es molt divertit. ¿No va al este o no? A este se... ...metros, tío, es imparable. Además son muy serios. ¡Bien, bien! Estos dos son muy serios entrenando. No, sí, sí, nos vemos en dos. Xavi, Ryan Dilluns. ¿Han visto que nacimos abuelo o no? ¿Han? Sí, buenísimo. Tuve un hijo, Héctor. Ah, ¿ya ha nacido? Sí, sí, sí. Mañana... Bueno, a mí no me dijo nada, eh. Le vi en el WhatsApp de su hijo, vi que estaba con un niño y le digo... Y le escribía él solo porque el grupo de Monju no ha puesto nada. Bebé, joder. One es una persona muy reservada. Mañana como con un muro. Mañana he quedado con Raúl. ¿Que va a ser padre? Le queda nada. Le queda un... Andrea no sé si mañana se los pondrá de parto. No puede venir liado. No, está muy liado con el tema de la familia Lara. Escogí el trabajo de auditor de Editorial del Patrimonio del Planeta en Barcelona y se ve que la faena no se la acaba. Alejandro, ¿quieres que no estáis conmigo? No me salió a buscar. Bueno, mañana hemos quedado en Valls. ¿Casutada? Sí, sí. Yo quería ir a Asic. No sé más de Pareda que casutada. Sí, yo soy de Piña. Pasarme como dos o tres y ya está. Yo también. Muy bien, tío. Tenía cinco, tenía cinco ahí. ¡Bien! Ya ha arrancado, la máquina ha arrancado. La máquina ha arrancado. Hoy sí que está siendo productivo. ¡Bien, Sanku, bien! Está jugando muy bien. Hoy sí está siendo productivo. De momento el partido. Fue muy serio. Hoy están jugando fantástico. Pero resulta que solo pasa uno, tío, del grupo. ¿A dónde? A la siguiente fase de oro. ¿Pero qué? Para el campeonato de liga hay varios grupos y solo pasa uno de cada grupo. Tampoco podrías subir a división de Norbe, ¿no? No, pero voy a intentar ganar la liga o por lo menos quedar al máximo. ¿Y quién hay en este grupo? Sí. Sí. Se han ganado todos, ¿no? No, perdimos contra Químics. Ah, vale. ¿Primero? Sí, de dos y mal juego. ¿Y ellos van ganando todos Químics? Creo que sí. 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 Los resultados nos lo pintan que… O sea, el primero pero luego sales de Cataluña, ¿no? Los primeros a jugar. No, 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 no. Es solo Cataluña. Solo Cataluña. Transformación. He tenido un error. No enfocado al chotador. Bueno. Espero estar grabando, tío. Pone Rec en rojo. Sí. Si no me van a cortar los huevos. ¿Quién te la ha dado a la cámara? El que te la haya dado es el que tiene que estar. No, joder. Es el entrenador, hostia. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ha pasado, ha pasado. ¡Tíralos uno! ¡Vale! ¡Muy buena, muy buena! ¡Tira! ¡Saca la mano! ¡Sigue! ¡Muy bonita! ¡Grande, grande! ¡Plántala, plantala, plantala, tío! Ya, ya, pero… ¡Bien, bien, bien! ¡Muy despiertos! Ahora sí, ahora ya no lo muevo de aquí hasta que enojo. Yo es que los he visto con otras ganas y veo que es el Jay que me encontré yo el año pasado. Si me estabas trañando el juego, si ya te digo, si me presenté, nos presentamos con 14 el año pasado, perdimos creo que de uno y ellos iban con 23 convocados. Bueno, está aquí para equivocarse y aprender. Si no te equivocas, la cosa no funciona. No esperemos que la gente la suba sana y salva, sin ningún desperfecto, digamos. Aquí el otro día el partido este de churro que jugamos contra el Sarvello acabó con tres, con cuatro bajas. Me cuento. No, nosotros. Yo también me puedo contar lo que fue allí. El chaval es que en francés se partió la gravícula de Cubajo con desplazamiento. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Este también es de Saladez y también lo hace muy bien. El 13 este. Venga, tira. Qué bonito, qué bonito. Qué chuta. Qué chuta. Qué chuta. Qué chuta. Qué chuta. Te estaba esperando. Te has llevado la de partido. Te han tomado la matrícula. Y bueno. Lleva, ya está donde se ha llevado. Sí. ¡Lleva! 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 ¡P아� líva! ¡Habán! Ha sido, ¿no? Está cabreado, está cabreado. Está cabreado, está cabreado. Esto no sienta bien, eh. Bueno, coño, porque lo han entrado y lo han clavado. Estos viajetitos no sientan bien a nuestra edad. Me ha clavado un tío tan grande que lo clave, mira. Tía, Jordi, ¿has vuelto o qué? Estás viendo el club. Si. Este ambiente ha cambiado. Sí, sí, sí. Yo lo he pulido en el parís, pero la mea dona no vol. Anda, comidame una birra. ¿Qué tan rollis? Señor. Ha acabado que ha venido. Mira que ha ido y ha podido traer whisky del bueno, cualquier cosa. Pero si yo no soy un... ¿Yo está grabando o qué? Sí, señor, sí, sí, sí. Tranquilo, no es la única animalada que hemos dicho sin querer. De contenerte. ¿Vintilogos de no? Sí, son unas fieras. No ha entrat. Sí, no ha entrat. ¿Qué viene con cerca? ¿Qué viene con cerca? Jordi, agafa tú matex. Sí, no pots fa esa parro de ahora, ¿no? Mira, perico. ¿No es una bolla matex? Ah, aquí la que hace más grosa. ¿Qué, tiene perico? Yo no, yo no, yo ahora. No lo sé. Es que yo he apostado, son unas pares del mismo manera que yo, que son de aquí de Sant Jordi. Y su hijo va al de la carrera y al de la Marca. Esa es tuya no hay. Al Marca, al Marca. ¿Tú eres el más mayor, David, este, aquí, o no? No. Ah, a l'anglés. Está el David. Sí. Se abrió la cabeza el otro día. ¿Y este, que es más mayor? Sí. Aquest es un anglés. ¿No quiere venir a los matos o qué? No. No. Va venir. No, es mata, os rompe, tío. No, no, perdona. No tiene término medio. Perdona. David asesina gente. Va venir. En su tiempo libre. Va venir un día entrenar. Sí, no hay niña. I, o igual sí, ya fa anys. Quan va pagar el seu fill, és de França. El fillo és una besta. Vale? Estan todos los. I li va fotre un placatge amb el Fransodo, que me'l vaig agafar a banda i dic, escolta'm, ves en contra, perquè amb aquests placatges, el veig és un senyor de 60 anys, el trencas. I ho va deixar, i un dia li dic, per què no vens? Jo, perquè jo no serveixo pa fer aquí, jugar així, jo haig de placar, com placa el cabre. Bueno, està on em vol estar i on que el cos li permet, és estar passant bé. Pues aquest me'l vaig trobar un dia a casa d'un client. Hostia, t'ha posat el tío, a la me'l vaig. Quina taxa, ja no? No, és que m'agradaria de gust veure el partí, la me'l va donar no es volia quedar. I ara, apa, no se quedes a casa. I la teva filla, que ja va a marxar? I ja porta el cotxe. La Cristina, la Cristina, la Cristina, debo estar a l'altra banda. Sí, suposo. Estou bé, es canvien aquí o no? Sí, es poden dutxar. La Cristina portava la cadira per anar allà a la setxa. La Cristina va ser a la bola, ja. Li roba el cotxe a la mare. I la mare contenta de mi. No, no, no ho volia dir. Però com no hi ha una altra cosa. Bueno, jo el meu fill té o el meu, ara. Jo és que no puc, i el meu és tan presa. Bueno, el meu també, però el tinc de conductor. Ah, no, jo no. Ens deixen tenir un com a conductor. Perico, ese es mayor que yo, el 18. Milín, lo digo en el vídeo para que te enteres. Has estado a punto de asesinar a un hombre más mayor que yo. ¿Cuál es más mayor, eh? No, al Milín, al d'Algella Ica. ¿Y qué número es? El que está de arriba. Que parece el que hacía la pócima de Asterix y Obelix. O era el del arpa. ¿Qui es? ¿El dibuot quién es? Pues cuando se giren. ¿Cuándo lo creen? Sí, que pone a cabillar que lleva una paleta. Ese es de mi quinta. ¿La quita el porro? No, la quita el porro y la mea quinta. La tuya es la del junkie. No, la mea quinta el porro. La mea quinta el porro. Los tíos iban más fuertes. Nosotros los años que estábamos en Vision de Nord, el guetcho, acabábamos de jugar, estamos en el treline, liándose porros todos, tío. ¿La quita el porro? Oye, en mi equipo nadie, tío. Está grabando. No, pero en Montjuic nadie, el equipo nuestro no fumaba nadie. O está bien porque se está grabando. No, te lo juro, tío, que era de aquellos todos porros. El corre ya sí, ¿verdad que sí, Jordi? El ospi. El ospi es peor. No, el biche, coño. El biche, el ospi es una fusión de... Mucho porro, pero cabrones. Bonita, buena melé, buena melé, buen control. Con control, con control. Es lo mateix que el València, el València, avui dia és una merda. Pero València, tinc... Molt bé, molt bé, ei. Ese rugby samba, rugby samba, rugby samba. Sí, l'he enganyat totalment. Sí, sí, sí. Rugby samba. Se va acabar allà, le ha fet un canvi de por i a direcció brutal. Esto es jogo bonito, jogo bonito. Esto ya no es rugby samba, esto es rugby brasileño. Qué serios que están ahí. La mala que va a parir. ¿Qué pasa, compadre? Ese es de los porros. Es de la verdadera. Había uno de los pi que fumaba. ¿Ayú gota van? ¿Otra? Que ahora juegan los matos, ¿no? No sé, alguien dice que el ospi desaparece. Se rumorea. Sí, sí, me lo dijo alguien a mí también. Que, pues un tema de paz. Ah, ¿eh? ¿Quién me lo dijo? De dinero, sí. ¿Quién me lo dijo? No, el fenómeno, ¿no? No sé, ya hace días que sale el rumor, pero que es un agujero bastante gordo y... Sí, me lo dijo alguien, no sé quién. Vamos a ver otra salida de mediocampo. A ver cómo la organizamos ahora. No, no, no. Un gol malamente. El 12, aquel que corría tanto, ya se ha ido, ¿eh? Aquel que ha hecho tres jugaditas, se ha ido. Sí, no. Vuelvo a repetir, espero estar grabando, porque después del frío que estoy pasando, no haber grabado ni un minuto por error, el que se da con la cámara en la cabeza soy yo. O sea, ya sé cómo va el zoom. Ya, pues ya no se ven tan pequeñitos. Lo que pasa es que no veo nada, tío, veo borroso, tío, la verdad es falsito. Este. Había agotado ya la leña y he ido a comprar más leña, tío. Así quedan dos días. Ya, por eso no quiero comprar mil kilos, porque luego... Yo no va a hacer... Sí, pues yo encendí el fuego este mediodía ya otra vez. Bueno, ayer por la noche lo encendí fuera. A ver si me voy a ir fuera. Bien, Maxi. El tío cómo se lo había llevado, ¿eh? Me van a pegar una hostia los huevos de lo mal grabado que está el partido. Pero, señores, entre que no veo la pantalla y que nunca lo he hecho y que me distraigo viendo... ¿No eres millennial, no? ¿Eres millenial, no? Vamos, nosotros lo de las cámaras. No, sí, ahora me quieren hacer comprar un iPad para diseñar los anuncios. Epa, aquí este chico hay que pararlo. Eh, mira, mira, ven. A que mi padre se llama Alejandro. A que mi hermano se llama Alejandro. A que yo me llamo Alejandro. ¿Cómo que palos? Ah, me hace gracia a mí. Pero bueno, tiene voluntad. ¿Para no ir en blanco a casa o qué? Porque no será con intenciones de empatar. Lo de los palos es para el empate, ¿no? O por si acaso, ¿no? Bueno, para irse a cero. Aseguran ya que no se van a cero. ¿Cuál es el objetivo que tiene? Bueno, ya antes de empezar el partido tengo ganar. Bueno, así también practicamos la salida de medio campo. Últimamente no la tenemos muy bien ensayada. Solo hicimos una en el partido pasado, claro. Hay que ensayar la salida de medio campo, ¿eh? No, el Atlético es madrino. ¿Ves? Desorganizada. Si es que si no hay práctica, no sale mal todo. Este sabe que lo está. Este ya ha pasado dos veces. Abre, abre. ¡Ay, qué bonita! Casi le da la vuelta a la cintura y todo. Lástima, ¿eh? Cuando hace una cosa bonita y no sale bien. Me gusta el barbero del Jake. Hay uno que se ha hecho el peinado de la escoba y que el padre hoy no lo deja ir a casa. Ah, mira el talonero. Es un Cherokee. No sé. Te vas a quedar luego, pero no vas a quedar sin lucia. Mira, ya queda medio campo. Ya acaba esto. 30, va. A ver cómo acaba. A ver si me van a un suplente aquí. No veo una marca, va. Salida por el cerrado, perico. Sí, porque yo no estaba. No había nadie en el cerrado. Este se va. No hay nadie en el cerrado. Graba, graba. Ey, ey, que no vale la pena. ¿Qué grabo aquí? ¿Partido o rock and roll? Que hacemos marca. ¿Ves? Yo ensayo. El bien peinado se ha agarrado esa enfada. No, el 22 es un... Ella lleva dos o tres veces que lo han placado. ¿No le gusta? No le gusta. No le gusta. No le gusta. Maxi, que sepas que lo hemos visto todo. Lo diré en entrenador. Hay pruebas. Hay pruebas. Media parte ya. No me gusta la chaqueta de mom, me está rota. Y él está gordo y viejo. El frío hace que diga tonterías. Y frenamos en la melee y esto. En la melee nos da miedo hacerles hasta daño. Yo no quiero acabar mi etapa deportiva con un cadáver en mi culata. Y el servicio es para que acaben un día con un chico muerto. Espero... Espero... Y... Y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que sale! ¡Que sale! ¡Venga ahí! ¡Dale! ¡Maxi! ¡Dale! ¡Venga! ¡Entra en Asmol! ¡Eh, Jordi! ¡Guardi, entra en Asmol! ¡Entra en Asmol! ¡Merda! Bueno, tendremos más oportunidades. ¡Venga, seguimos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Venga! ¡Venga, cierre! ¡Es ventaja nuestra, es ventaja! Gracias por ver el video. ¡Venga, la recuperamos! 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 ¡Gracias! 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 No sé, océmosis con la idea. ¡Gracias! 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 ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Hala yo! ¡Apártate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Au! ¡Rabaito acá, vaya pena! ¡Gracias! ¡Girosaltador! ¡Fa! ¡Más segundos, más! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Qué enfoqueado! ¡Apártelo aquí! ¡Hombre! ¡En carrerilla! ¡De aquí yo lo he hecho desde aquí! ¡Vale! ¡A ver! ¡Hombre, vale! ¡Desde aquí! ¡Sí! ¡Es esto! ¡Garra aquí! ¡Giro! ¡Gracias! ¡Esto, cabrón! ¡Espera! ¡Otro intento! ¡Vale! ¡Mate, vale! ¡No! ¡Era el de... ! ¡Era la de... ¡Pero! ¡Casi! Ay, llástima, llástima. Ay, llástima, llástima, llástima. Ay, llástima, llástima, llástima. Muy buena. Ay, llástima, llástima. Ay, llástima, llástima. Ay, llástima, llástima. Ay, llástima, llástima. Ay, llástima. Ay, llástima. Ay, llástima. Ay, llástima, llástima. Ay, llástima, llástima. Ay, llástima, llástima. Ay, llástima. Ay, llástima, llástima, llástima. Ay, llástima. Ay, llástima, llástima. Ay, llástima, llástima, llástima. Ay, llástima, 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 llástima. Ay, llástima, llástima, llástima. Ay, llástima, llástima. Ay, llástima, 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 llástima. Ay, llástima, llástima, llástima. Ay, llástima, llástima. Ay, llástima, llástima. Ay, llástima, llástima. Ay, llástima, llástima. Un calentamiento, un calentamiento, un giro, un calentamiento, vale, ya está, ahora me toca la taza. Un giro guapo, hacer algo como esto. Ya, ya, ya. Un giro guapo. Juguen la semana que ve la semifinal de la Lliga para ascendir a división norte. Hosti, tío, se han de allí. A Carla? Sí. Van contra El Salvador la semana que ve. Que van guanyar ya, no? Ja, pero era Lliga, han guanyat la Lliga de división norte, la fase regular, i ara falten els play-offs. Primer contra quart... La confinada se la fa fàstic, eh? Sí. El Salvador va fotre un montón en equité de novia hace cuatro días. Sí, no, no, però aquesta vegada el Sanko els va fotre un peny. Però no els hi van regalar res, eh? El Salvador va treballar una galentera molt fèving. Tu vas anar, oi? No. Jo vaig anar... Ah, a l'Emili. Sí, clar, evidentment. El president va anar. Jo vaig anar a Ghecho. Quantes porten, a les filles? Ja fa quants anys. Però vull dir, el Salvador que farà quatre anys, o cinc o a molt... No, no, menos. 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 Té a la Blanca, la filla del Hansen, que és de la quinta... S'ha ficat allà a treballar amb els noies... Sí que tenían un poporri fet de fa temps, pero bueno, la región ahora aquella es muy dolenta. Es que tampoco hay un equipo que ya son. No, pero independientemente. ¿L'Ajuntament de Valladolid? No, no se regalan res. No se regalan res. Bueno, yo te lo digo... Yo te lo puedo decir una cosa. El básquet, el básquet. Mira, es lo que t'anava a dir. Tu fixa-t'hi, de tota la zona de Castella, que quilomètricament és molt ampla, hi ha molts sortats, tu fixa-t'hi, quan hi ha realment esports, ja no parlo de futbol, hi ha esports que funcionen, diguem-ne, en les parts altes és a Valladolid. Humble. Humble, el futbol... Burgos igual. El básquet... Sí, però, per exemple, hi ha altres capitals de província que no se les coneix per l'esport. Tothom parla de subvencions i de diners... El Rupi no té diners. El Rupi té llimosna. Escolta'm... El Rupi ens dona llimosna, encara, per molt que l'Ajuntament sigui molt enrotllat, ho sento molt. A Valladolid, però, pel que em van explicar el mateix que a Valladolid, tenen problemes. L'equip de bàsquet a Valladolid és important. Sí, és important. Vale. Què va passar? I hi havia un emprenyament brutal. Perquè li donen... Al fórum filatelico... Filatelico. Se'l van carregar quan el fórum filatelico aquell va fotre la fallida aquella. Lo del PP, eh? Vale. Vull dir... Però capaç és que és una ciutat que hem vertit molt en l'esport en general. Lo que es queixaven allà era que al fórum li donaven lo mateix que li donaven el bàsquet, el fórum i el fórum i el fórum. Vale. Això és el que hem de fer. Sí, però amb diferència. Perquè amb els meus impostos fan els pavellons de bàsquet. Fan els camps de futbol. Vale. Però no fan instal·lacions per entrenar adequadament a mi. Vale. És molt injust. Ja avui veia una foto que m'ha fet pensar molt. A l'EGA, any 92-93. I ens estan a tercera vegada. És molt trist. L'Ajuntament de l'EGA no ha tingut poca vergonya, com per fotre un cop del mar digne, després de tants anys en un club que encara està viu, gràcies a la voluntat de quatre tios. Seran com seran o estaran com estarem. I així repercutit a la resta de poblets, de ciutats. Això que té Sant Cugat aquí és una llimosta realment. Pels mèrits que té i els títols que té. Vale. Que hòstia sí, té dos camps. Per favor. Sí. Per favor. A l'EGA hi ha una mica de dignitat. Una mica de dignitat. Amb els meus impostos d'aquests senyors fan eletisme. Juguen al futbol. Al futbol sala. Fàmola, joc i patins. El futbol es fa els seus guetos. Sí. No, és privat, és privat. Però a Valladolid. El problema era que es queixaven les altres que els donaven massa diners al futbol para la gent que hi havia. Vale? No? Però... Però... Jo t'hi fico explicant lo que m'han explicat. Vale? A partir d'aquí que cadascú... Tothom... Tothom... Tothom plora. Feu un negoci del veí més... Més... Sí. Li has convocat amb tot Déu. Perquè es mereixen molt més. Ja no parlo del masculí. Parlo del femení. Inef Barcelona... Eso Inés Barcelona vol dir Selección Española. Gracias a aquest club y a los resultados que tiene. Y ningú se ha recordado, de res, de res, de res, de res, es muy bien. Yo te diré más. Cuando se van a hacer las olimpiadas aquí a Barcelona, que es por el programa pasado, cuatro o cinta años o seis o ocho años abans de las olimpiadas. ¿Por qué el gobern o el gobern no se han preocupado de mantener estos programados después de las olimpiadas? Porque ya no hi havia foto, pero ya no habían obras de infraestructura. Es lo que yo has explicado con las cosas que va a haber en Francia. En Francia, donde hay liceos, que van orientarse cap a l'escola. Y hay una beca general para todo. Sí, por ejemplo, que la Llo está orientada cap al balón, cap al judo, cap al club, cap al fútbol y cap a un atre espor mes. La teixionera con la vida y don a gracia. La teixionera con la vida y la teixionera con química. La teixionera con la vida y la teixionera con la vida y la teixionera con las olimpiadas. La teixionera con la vida y la teixionera con la vida y la teixionera con las olimpiadas. Los compañeros, que son las inspectores del rugby, van agafar un empenyamenta de las Espanya. Que no saben ni lo que es un melón. Se han pasado nada pel sobre y a partir de eso qué van fer? Van dir... Som França. Com que amb això sí que ho tenen de sempre molt mexidoras, con aquellos que son francesos, van comenzar a apoyar el esporte femení, el grup bien especial, pero al rey del grup i molts esports. Hasta el punt de que yo cuando voy a ver la xiu voy a decir, ostias, ¿com van aquesta gente? Ya cuando van a Perpinyar, van a Perpinyar las nenas en la selección catalana, el mes allá, que después van a quitar el partit blanda a França, femení, para 6 años o 6. Pues ya vais a ver el nivel de las noyes. Ahora, Pernal ha ayudado a França a la gente, porque busca nivel y España ya molesta a França. D'aquí 4 o 5 años, una noia que vulgui una ayuda a França seré igual de difícil que pels nois, porque las trabajan, se están trabajando todos los clubs. Y ahora cuando comencen a buscar el reclutament, comencen ahora ya, hay una cantidad de centenars de clubs, de reclutament de noies... Sí, hay clubs que no tenen poderío amb el masculí, pero que amb el masculí són molt punteros. Estic en Toulouse, hi ha clubs d'endom, però la majoria dels punteros no són de renom del top 14. No, no, no. Són clubs... Mira, amb els punteros els que són el Montpellier Femení, l'estat Toulousem, l'Ille Blanyac, que és un que hem escurit... L'Ille és el mateix, en color que no tenia, perquè les que jugaven eren les de... Ha comprat un club. S'ha costat tres anys, perquè les filles no volien portar la samarreta de Montpellier de Montpellier de Montpellier... No, perdona, estàs dient a Roda, perdona. Sí, 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 sí. Allà antigament hi havia la Montpellier, que ademés a Mil Cruz, que no es va molt. Tenia la mà... El David Cruz tenia la mà molt... Molt tonta. Sí, 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 i aquesta cara ha passat ja molt. El equip de la Llu a jugar els partits amb aquell equip... Ja deixen anar, no? Sí, sí, però... i aquestes, en el seu equip han vingut a aquestes quatre noies de per aquella zona de Marsella, que tamé n'estan acostumades, no? I aquests dos partits té la marinera, eh? Però això ens va molt bé a Espanya i a Catalunya, ens va molt bé? Sí, sí, quan s'agarra una... S'agafa el de tot. Sí, sí, però quin geni, eh? No, no, però ja et dic que això, aquest tipus de nivell d'elitisme que està pujant ja el rugby francès femení, aquí ens favoreix a l'hora de noies que volen viure l'aventura ara esbocidament, ja, perquè aquí comença a haver-hi un bon grup de femení, comença a haver-hi un bon treball, siguent clars, on té un nom, el diu Sant Mar del Capit, hi ha més gent darrere, però aquest és l'estandard del grup de femení, de picar pedra fa molts anys, de tenir una visió molt a llarg plaç, que tothom podria dir que no es veia fins que no has arribat al final del camí, però els que coneixem en el Mercentís sabem que treballa molt amb visió a més enllà i mai pots opinar sobre el que fa, pot semblar-te raro en aquell moment, però quan el coneixes dius això vull veure, vull veure següent partit, perquè això, i riu, quan parles amb mi dius escolta, ja has fet, no, perquè això calia i tal, i ja tens clar que anàvem vist enllà de... Sí, es va jugar aquí. Però és una... a part que és un amic personal que m'estimo molt, és una persona que quan coneixes lo que disfrutes, gaudeixes, quan està parlant de rugby és que parla en el camp a més enllà, no hi veus els resultats reals, no? Jo tinc perspectiva del que ha fet també amb el buc femení, que va partir de zero, de zero, i pica, 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 pedra, sempre amb un somriure, de sota zero, pica, pedra, pica, pedra, pica, construint jugadores una per una. No ha acabat, no ha acabat, no ha acabat, no ha acabat, o si, no ha acabat. Aquí hi ha gràcies amb ells i també amb un altre club, amb l'hosti, ahir l'hostiàvem a Sant Cugat. El Barça dirà la seva, perquè jo crec que acabarà dient la seva, amb l'Aroa i més gent que estan per allà també. El Barça és un problema, eh? Bueno, no sé si hi ha un... sí, els línies de tot. Els línies de tot, però bueno, i ara més amb la nova presidència. El problema econòmic global també pot afectar això, però bueno. Però hi ha molt bona gent treballant allà, hòstia, com dir, eh? Hi ha molt bona gent treballant. Sí, però cada vegada comença a ser molt important fer com ha fet el Cocos de Sevilla o del Més, amb el recusament de tots els d'aquí sevillans, perquè tothom s'hi ha fotut allà una miqueta, vale? Perquè no és un miracle que ha aparegut ara, sinó que hi ha hagut gent allà, hi ha hagut a Sant Jerónimo, hi ha hagut al Carp, hi ha hagut molta gent allà per allà ajudant. Quan jo el Barça va començar a ser millor. Els 4 o primer anys es va ja estar. Després quan va començar a començar allà, es pujaven les noies que estan jugant amb les nois, les que l'avíndole a Tarruguda, a Martina, a l'Alba, al Paco. Llavors que ja anaven a començar a puja fruit, em van a tancar a mi, al Pati, a l'Helena... És que ja tenim la paraulata a la roba també. El que passa és que s'han tu... Que maco que en nano, que maco, que maco, com disfruta corrent, com disfruta corrent. Tira, tira petit, senyor! Que maco, que maco, que maco, sí, sí, sí. Bé, 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 maco, maco. Com disfruten molt aquests joves, eh? És que és aquesta correguda alegre, de poderío, tal, que contagia, no? Sí, el talent. El resultat que tenen, d'aquestes jugades no n'hi ha hagut gaire. Està molt bé perquè han jugat a l'Alba també. No, no, és la directriu, eh? La directriu de l'ALB aquest any és avançar, avançar, avançar. Si et dones compte no hi ha casi rachs. Hi ha un sistema això que no pausa. Ens hi posarem ara, però tot és avançar, 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 entrant allà, entrant al llarg, per darrere, avançar, avançar. No? És ben... Però bueno, a la hora de ser treballar bé fa també bona feina. I hi ha ambaixades... ai, petit, quasi. Hi ha ambaixades d'equips com a... hòstia, dios, tens un equip maco que no te recordes ingenies. Tenia un equip desformat, que faltava un ABC però tenia un poderío, no? Amb dos jugadors que destacava molt i va guanyar la Liga. Va ser un moment... hòstia, se'n va a la mort. Sitges, va començar a fer un poble. Moltes noies. On està aquesta junta que evita que això passi? Eh, en J.I.? Hòstia, la Carla va perdre una final contra el J.I.? La Carla va guanyar amb el Buc, ha perdut dues vegades al Campionat de Catalunya, ha quedat subcampiona i ha quedat campiona una vegada. I després ja va venir aquí i també va pagar la final jugant un centre. Però, hòstia, on està aquells ells? On està aquesta directiva preocupada per aquesta feina que ha anat d'un any per un altre a la merda? Molt bé, petit! Molt bé! Grande! Ho mereix, ho mereix, ha fet bona feina aquest mes d'embre. Jo ja m'ha quedat una mica per això. I a dins de la directiva és la meva preocupació per això. Un any ve, però és que acaba sent la feina de tres o quatre persones. Aquí hi ha una altra història, aquí t'ho dic, aquí hi ha una altra història, aquí és d'una altra història. Aquí hi ha un momentat del club, perquè és molt humil, és molt humil, però jo vinc d'altres clubes, he estat a Sant Boi, ho sabeu si estan, he estat a Buc, he estat a Granvís, he estat a Parets. He estat fotent en compte amb un mèrius club i aquí és un dels clubes més en més que hi ha realment. Però hi ha una bona pinya, hi ha una bona comunió entre senyors, hi ha una bona comunió entre directiva, hi ha un bon bloc que sortiran més bé o més de malament les coses, però és equitatiu per a Mas Paz, eh? I s'està treballant igual que si fos un senyor masculí, igual amb la mateixa il·lusió, la mateixa entrega... Si tu sé que és la Federació Francesa, veuràs que abans, abans me refereix a fa poc, tota la publicitat que feia la Federació Francesa era cinquanta per cent masculí, cinquanta per cent femení. Ara han sortit aquestes nacions del sub-23 o del sub-20. Ho han dividit. Ara han fet. El 25% els professionals, els grans, el 25% les noies, el 25% el sub-20 les noies, el 25% el sub-20 les noies. Gràcies. 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 Gràcies.